alguien tiene dato que me preste si no tiene bueno esperamos que no se vaya la señal estamos transmitiendo en vivo y a todo color de la calle vicente gonzález y vamos a detrás de la virgen de guadalupe el pueblo de tres palos pues está en la calle ahorita esté acompañando a la a la madre de todos los mexicanos coloridos inditas inditos marías pequeñitas juandito chaparrito de lo que se puede predominar en este momento dice luis fernando valente arisa como está tres palos pues aquí estamos ahorita caminando por la calle de vicente gonzález acompañando a la morenita del tepeyac y desde aquí pues saludamos a todos a todos y cada uno de los contactos a quienes se conecten ahorita estamos celebrando un año más de de la aparición de la virgen del tepeyac y pues curiosamente también este hace un año surgió a esta página de tres palos y gracias a dios fue bien recibida fue bien recibida y acogida por todos vamos a romper el tráfico este chamaco bien armado ahí está quizás pero hermosa gente de tres palos susan tornés hola buenas tardes saludos a mi que ex pueblo no nadie puede decir que es ex pueblo eso es mentira susan tornés es tu pueblo que voz vamos 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 rush Rai Santiago Medina Saludos Puro Valdivia Y arriba el América Luis Fernando Valente Dice que bonito Coincido contigo Parle No quiere que te relacione No quiere que te relacione Con el que va aquí ¿Qué? Dice que no conoce Seguro disfrazado de indica ¿Estás? ¿No? ¿Y yo? ¿No? No, es en vivo ¡Viva la lucha de Guadalupe! 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 son cosas que se extrañan, yo estuve allá en Estados Unidos hola dice Gaudencio, olea dice bonita las tradiciones de mi pueblo, saludos a todos y felicitaciones por tu aniversario, bueno mi aniversario del Facebook, hace un año nació el Facebook de Tres Palos Acapulco y gracias, gracias por ese recibimiento que se ha tenido, gracias a ustedes este Facebook se hizo para eso, para estar en constante comunicación con todos los hermanos que habitan en la Unión Americana y al parecer ha dado respuesta satisfactoria y me complazco en eso este es el Facebook de ustedes, sin ustedes pues este Facebook simplemente no sería posible a mi me asombra mucho este, la participación de los niños en este, en esta procesión vemos niños este, pues representando a lo que es nuestra, nuestra raza, nuestra raza de bronce esta raza que ha sido a través de la historia, maltratada, marginada y siempre han abusado de sus derechos humanos han sido, han sufrido lo que es la discriminación y ahorita pues cada niño va vestido de Juan Diego y cada niña va vestida de María las Marías, esas Marías que que están ahí en el mercado, que venden sus flores o vendiendo chicles, o limpiando parabrisas simplemente es una manera, no, es una manera de reflexionar así les cantamos María todas las mujeres mexicanas más representadas en una sola que se llama María María de Guadalupe y le damos gracias a Dios porque se quedó con nosotros en el Cerro de Tepeyac quiso acompañar nuestro sufrimiento quiso estar con nosotros es momento de reflexión para pedir a la Virgen María que haya paz, tranquilidad que no haya guerras que se acaben los homicidios debemos de reflexionar en esas en estos momentos oremos pues entonces por esa tranquilidad que tiene que prevalecer hay que fomentar la unidad, la tranquilidad dice Sandy García dice que una tradición como todos los años pasa de aquel lado y firmale a los jugadores Carla Elizabeth Valente que viva el pueblo de la ilusión a la patria celestial ampararme y llevarme a la patria celestial en sus gracias de florera a la monta de verdes dos flores vinala y la ama etiquetada ya está etiquetada nada pena se carol oh María, madre mía oh consuelo del mortal ampararme y llevarme a la patria celestial a la patria celestial este es mi hijo mayor a la patria celestial a la patria celestial me llamo con felicidad vuestra madre sufrirá ay, madre, sufrirá sufrirá el dolor de vida oh María, madre mía oh consuelo del mortal ampararme y llevarme a la patria celestial viva viva María viva viva la Virgen de Guadalupe viva 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 San José viva viva San Juan Diego viva 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 que se vea no mi padrino no yo voy a apoyar mi padrino que se vean felices que ahora todos vemos, ven y ven y todos ven y ven y ven y vemos la Guadalupana que vino este reino bueno saludando a todos, a todos los que nos están mirando en este momento esta es la procesión, aproximadamente son las 4.40 y estamos dando vuelta rumbo al mercado acompáñanos, mirándonos, recorriendo con tu mente y tu corazón tú que estás lejos, tú que estás en la Unión Americana acompáñanos, acompaña a la Virgen, al igual que nosotros caminar por este territorio que tú ya lo conoces esos territorios, esta calle donde pasaste tu infancia perdón corriendo las calles tú en tu mente y en tu corazón ahorita y hay mucho que comprometernos con ella y hay mucho que comprometernos con ella vamos a pasar por ahí pasemos pues felicidades Arturo por tu cumple en Socorro Contreras gracias, gracias, le informo que mi cumpleaños es el 26 de diciembre lo que sale en el Facebook es el cumpleaños pero de esta página de Tres Palos Acapulco hace un año nació esta página de Tres Palos gracias, de toda manera son bien recibidos sus felicitaciones gracias, gracias, gracias bueno pues vamos a estar un poquito arriba para contemplar la peregrinación gracias, 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 gracias gracias, gracias, gracias gracias, gracias, gracias gracias, gracias, gracias bueno pues en este momento la procesión está llegando a lo que es la la entrada principal del poblado de Tres Palos donde está el letrero de bienvenida le decimos a nuestra Madre María bienvenida eres quédate con nosotros quédate en nuestro corazón necesitamos de ti, de tu amor necesitamos comentar el cariño a nuestros hijos, a nuestros hermanos tenemos mucho que aprender de María tenemos mucho que aprender de María de luz y armonía de luz y armonía de luz y armonía todo el anáhuac desde el cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana estamos en la ceiba nuestra emblemática ceiba en ella pues nos distingue todo el mundo conoce en este lugar nuestra histórica ceiba del pueblo de Tres Palos la Guadalupana la Guadalupana la Guadalupana la Guadalupana bajo al pepe ya junto al monte pasaba Juan Diego junto al monte pasaba Juan Diego y